Ah, había... ...estas que hemos ido, pero... ...estas antes de eso fue la... ...no, que está ahí de abajo, no, porque... ...porque ahora ya nos coge mejor volver a... ...por este camino, no por arriba... ...por este camino, no por arriba... ...por este lado veo... ...bueno, por arriba... ...y las playas que hay... ...y las playas que hay...